No sé si te das cuenta de la situación La nota de la cielo está faltando algo Se está muriendo poco a poco nuestro amor Se está haciendo rutina el hacer y los años Los besos ya no tienen un sabor de amor El hielo más apriente que nuestras caricias Se está acabando poco a poco la pasión Empezamos empeñados en causarle heridas Se ha vuelto una mentira de si no te quiero Se nota la mirada que nos falta fuego Que se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción cuando te brazos y tus manos Me acarician siendo frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como a mí Antes de que me odies y te odie y te vea Y tú puedas verte como a tu enemigo No sé si te das cuenta Si te das cuenta de la situación A nuestra relación está faltando algo Se está muriendo poco a poco nuestro amor Se está haciendo rutina el hacer y los años Los besos ya no tienen un sabor de amor El hielo más ardiente que nos traes Se está acabando poco a poco la pasión Y estamos empeñados en causarle heridas Se ha vuelto una mentira de si no te quiero Se nota la mirada que nos falta fuego Que se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción cuando te besos Y tus manos me acaricen siendo frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como a mí Antes de que me odies y te odie y te vea Y tú puedas verte como a tu enemigo Y ya no queda nada Nada Entre tú y yo Entre tú y yo amor Se ha vuelto una mentira de si no te quiero Se nota la mirada que nos falta fuego Que se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción cuando te besos Y tus manos me acaricen siendo frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como a mí Antes de que me odies y te odies y te vea Y tú puedas verte como tu enemigo Como tu enemigo No te quiero Si te des cuenta pero ya no hay nada